¿Qué hay Creepies? El día de hoy vamos a jugar Claytown o Horror en Claytown o El Pueblo de Arcilla Como siempre estos juegos no tengo idea de qué se trata y qué nos va a ocurrir Pero pues somos unos fregones, entonces investigamos y nos vamos a aventar los ramalazos con este juego Nos vamos a aventar los changadazos y vamos a darnos unos buenos sustos Este quién sabe, no sabemos, como en otros que sí he saltado Vamos a darle play Órale Pues ya llegamos, este es nuestro carrito Crunch, crunch Es para agacharme, ay está chistoso el carrito ¿no? Pero si está muy oxidado Parece de esos carritos todos amarillos para los niños pero supone que este es real Entonces vamos a entrar a la casa Pero antes de entrar pues vamos a asomarnos a ver si es seguro Estás muy chaparro Estás muy chaparro compa Ah ya vieron que la casa es de cartón La casa es de cartón y estoy muy chaparro Sí, es que voy de rápido Es así como ya es el mexicano Voy de rápido jefe Y aquí lo dejas te aprendido Porque de seguro te vas a robar algo Entonces vamos a asomarnos Aquí no hay nada Se me hace como la casa del cebollín ¿Te acuerdas? Crista Ahí está Está lleno de velas Se me hace como la casa del cebollín Y se ve que estoy chaparrísimo Es como si fuera una mansión Una mansión de cartón Es una mansión de cartón Y las velas son crayolas O crayones Todo está pintado Mira Me gustaría ir hacia una casa Embrujada Un maze De esas que Te ponen todo el El escenario Y que fuera así de cartón No importa Se ve agradable Se ve el lugar Donde estar Pero En la tele Está que Susana De cartón De imagen Noticias Con su Torta De tamal De cartón Está medio oscuro No me quiero arriesgar Tan rápido No me quiero arriesgar Vean los cuadros Son botoncitos Todo está bonito ¿Qué tiene de terror esto? No le veo nada Y ahorita Ahorita van a salir Con sus cosas Ah Está amarrado Necesito una llave Para esto No se ve nada Ahí Pues vamos a seguir Investigando Primero la Planta baja Y se ve que Es toda una mansión Y está enorme Por eso Es Azucena ¿No? Azucena de cartón Aquí escucha Como un murmullo Ah Con razón Son papeles Higiénicos Prendidos ¿O qué es esto? Es una chimenea ¿No? Es una chimenea Muy bonita Más velas No se ve bonito ¿Pero por qué suena a madera Si supuestamente Todos de cartón Miras el refrigerador El cuarto de juguetes Tengo la llave Del cuarto de juguetes Y estoy bien chaparrito En serio Soy un escritor Siendo tan chaparrito Este juego Se mezcló Con el de Chucky Mira las puertitas Aquí no encuentro nada No En la alacena No No hay ni un alma Supuestamente La gente Ha estado desapareciendo Dentro de esta casa ¿Qué? ¿Quién sabe qué? No No tiene nada Importante Eso Al cuarto de juguetes Igual tú ahí no llegamos ahí ¿No? Ay Se me olvidó Este abrir el chat No No me quedé agachado Porque mira Oh Ahí Ahí me agacho Y ahí me paro Ahí me agacho Ahí me paro Veamos Veamos Ahí está enorme la casa Se escucha Como que rasguñan Por acá Y son escaleras ¿No? Pero están prohibidos Esos lugares Están tapeados Con crayolas Imposibles de romper No Imposible Mira Hay un Ozzy Ya me gustaría Conocer a ese perrito A Ozzy No Aquí no hay nada Una casa En una colina Aquí escucho algo Una respiración Fantasmagórica Vamos a subir En esta mansión De cartón Vamos a ver Si llegamos Al cuarto De juguetes Esto es un cable Nada más Entonces Necesitamos Ahí unas pinzas Más botoncitos Aquí está Le quiero la llave Ah Qué tierno Y los niños Y los niños ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están? Algo tiene esto Un cuchillo Un oso Con un cuchillo Enterrado Lo vamos a ocupar Quién sabe Ah Ya sé Para cortar La cuerda No Que para Pelearse Pues si nosotros Somos bien amistosos Es para esto De acá No No pues no Vamos a hacernos Un sándwich Con ese cuchillo Unos monitos Unos monitos Colgados Aquí viven Tres chamacos Tres chamacos Y nada más No, no creo Que se ponga Violento Se ve muy tierno Todo A ver Vamos a bajar No, aquí no Vamos a utilizar ¿Dónde vamos a utilizar El cochilleto? Un cochilleto Aquí No En la cocina Vamos a prepararnos Un sándwich No es para cortar Otra cosa El cartón Y no se abren Los cajones No, no se abren ¿Por qué? Me pregunto yo En los pueblos De De cartón O de arcilla Existían Los VHS Jejeje Ah, es para cortar El queso No, no hace nada No hace nada Este muchacho A ver Vamos a entrar Aquí con nuestro Cuchillito No hay nada ¿Dónde podemos utilizar Ese cuchillo? Items No No puede hacer Nada más No vi nada Que se me ocurriera Utilizar el cuchillo A menos que aquí No Aquí no había entrado Es un baño De cartón ¿Qué puedo hacer? Por favor Te necesito Mónica Mónica Lewinsky Una carta De Mónica Lewinsky Todavía existe Mónica Lewinsky Oh, oh, oh Bueno, aquí Está una señora Con el nombre Mónica Tenía su monito De cartón Y necesitaba Que se acurrucara Con ella No Pero ya Investigué Absolutamente Todo El cuchillo Será para acá Ahí está El candelabro Con razón Ah Ya se cayó El candelabro Ah, ve Ah Si es que se fue la luz Al caerse el candelabro Ah ¿Dónde están oscuras? Demonios Y la It's important Tómalo ¿Dónde está? Por aquí debe estar la llave Ahí está Ahí está Esta llave Esta llave la vi Esta llave la vi Está en el pasillo Del fondo ¿No? A ver Es esta Esta es la llave Sí, Lola Esa es la llave Es una galería Es un muñeco Este Órale Lo diseccionaron Trae las costillas De fuera Las tripas Entra cuchillo Sale las tripas Y Pero pues ¿Qué tenemos que hacer? Ya Ya entramos aquí Luego Muy bonito Arte Muy bonito Arte ¿Qué? ¿Qué es importante? Me dijo Es importante Toma la llave ¿Dónde está? Está cerca Pero no la veo Está cerca de aquí Lo necesitas Hola 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 ¿Dónde plastilina? No que ni es de plastilina Es de trapo ¿No? O es de plastilina Ah Aquí está Aquí está Aquí está La llave del sótano Tengo la llave del sótano Y tú no te vayas a mover Tú estás ahí bien Con las tripas de fuera ¿Dónde está el mendigo sótano? ¿Es un sillón o es? ¡Ah! Ah no ¿Quién sabe? Parece una mesa rota La llave del sótano Y se marchó Con la llave del sótano Se esfumó A oscuras El chaparrito Todo chiquitito Vamos a Sótano ¿Dónde está? Sótano 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 No hay sótano Bueno al menos ya puedo ver Estas partes que no podía ver En un principio Pues ahorita no he escuchado nada Espero que no sea El El Huggy Wuggy Huggy Wuggy Nuestro amiguísimo ¡Ay! Se rompió la llave Me lleva Me lleva la fregada ¿Y ahora? Se rompió la llave ¿Y ahora qué vamos a hacer? Parece que está nuestro amigo Huggy Wuggy De cartón ¿Y ahora qué podemos hacer? Algo se escuchó raro Algo se escuchó raro No, no Yo no dejé salir a nadie No, pues ¿Cómo voy a huir Si no tengo la llave? Se quedó ahí Rota Aquí está el refrigerador La huereja se me queda viendo ¿Y a este loco qué le pasa? Estoy buscando una llave huereja Uno se tiene que poner loco Cuando no encuentro las llaves Pues no No, pues no Ahí no se ve nada ¡Uy, uy, uy! ¡Préndela, préndela! Me ha doblado la oscuridad Esta es la Es aquí donde estaba El osito de peluche De peluche Peluchín Esta es una pared normal La puerta ¿Dónde estábamos? Ah, pues ya vamos para bajar Creo que era la única habitación, ¿no? La que estaba Ahí Aquí ya Aquí es la salida No, aquí no es la salida Las salidas No, estoy perdido ¿Dónde estoy ¿Dónde estoy? Aquí es la habitación Entré aquí Ya me tapearon la La salida Yo no puedo ir a mi carrito de juguete Ya no puedo ir a mi carrito de juguete Aquí hay algo extraño Le dije hace ca- Dijo que no se moviera Y ya se movió Toca la puerta Knock, knock Oigan Ay, no inventé ¿Qué voy a hacer con toda esa combinación de números? Aquí hay algo que me dice que Que lo tome Ah, está ahí Es para El candadito Es para el candadito Es donde tengo que marcar el número Ahí está Es como un librero de cartas Eso Un librero de cartas Más Veladoras de crayones Nada de crayón No A ver ¿Dónde puedo ocupar? Mira aquí Me voy a echar una cerveza Catorce Ok, está Es la que está haciendo el arte Pero entonces ¿Quién es la La que tuvo problemas? ¿La Mónica? Eso lo habrá escrito la Mónica 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 Lewinski Verificar Todavía A ver si No hay algo Que se me pase Y ya vamos a la casita Y metemos los números ¿No? Vamos a ver si hay cerveza Cerveza para la cabeza Es un ojo Es un ojillo Pillo Esta no es la puerta Si, si es la puerta Es porque no se abre Allá Ok Vamos a la casita Chequeteta Es por acá A pesar de que no se ve Nada Ay no, no, no es por aquí Yo presumiendo que No, mira Vista nocturna Ay Mi libreta Demonios Demonios Aquí está Ok ¿Dónde me quedé? A ver si se cayó Mi libreta En ese momento Y Vamos a tocar la puerta Otra vez Tocar Entonces El 1 Y el 21 Ah, se sale ¿Cómo resuelvo esto? A ver Ah, es que está aquí Y está A ver Miren Descubrimos otra cosa Oh, magnífica imagen Como las víboras Te arruinaron Oh, magníficamente Como los cuervos ¿Qué? No sé qué Oh, magnífica justicia Oh, magnífico amor Como el corazón Te Te cura Oh, magnífica luz Como la parca Te teme Oh, magnífico ¿Quién sabe qué? ¿Cómo puedo despertar A tu lado? ¿Será el acertijo? Uno Dos Ah, son muchos números Es uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis números Seis números Que tienen que ver Con Seis números Que tienen que ver Con esto Porque Aquí son seis números A ver ¿Qué relación hay Este cuarto? Ah Los cuadros Cierto Ahí está la justicia Exacto Exacto Y está en ese orden El corazón A ver Vamos a ver Párrafo uno Las serpientes ¿Cómo te han arruinado? Oh, magnífica Esta imagen ¿Cómo te han arruinado Las serpientes? A ver Eso es como comida ¿No? Es la justicia Esta es la parca El barco El barco Ahí está Las serpientes Serpiente A ver Vamos a Vamos a Vamos a checar Los cuadritos A ver De este lado Está así Esto me gusta Sí Sí, espérame 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 Deja checo Los números Primeros ¿No? Es Cinco Luego Dos Luego Uno Luego Nueve Siete Cero Cero Cuatro Ocho Esa es de la primer pared De la segunda Es Nueve Uno Tres Ocho No se ve el número de este de acá Nos van a pedir Y no lo vimos Cuatro Dos Y la otra pared Es Siete Cero Siete Seis Dos Y cinco Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora va El El primer número Vamos a buscarlo La serpiente La serpiente La serpiente es el uno Tenían mucha razón Luego El dos Los cuervos Vamos a buscar unos cuerpos Unos cuerpos Esos no son cuervos No son cuervos Ahí están los cuervos Uno Dos Dos Cincuenta Siete Ahí está Tenemos la llave Ahora sí Del Del Sótano La que se rompió Ya nos podemos ir Tranquilos De esta casa Está cerrada la puerta Y tocan aquí Dentro de la casita ¿Quién? Mi diminuto amigo Tampoco Tampoco ¿Qué? . Tampoco No le veo forma Pero dice ahí Knock knock Y parece que despedazaron al muñeco Tiene la cabeza En su brazo Izquierdo ¡Aaah! Solo fue un sueño No hay por qué espantarme Si está una sonrisa aquí Pero córrele Por si las dudas Aquí está el El hoggy-woggy Tiene atravesado Un montón de palos Como de brujería Este Vámonos ya No se espanten El que se espant soy yo Uy, esas cosas No se puede abrir No veo otro Donde pueda poner Es otro dardo Es otro dardo Pero no encuentro La puerta No, aquí es una llave Entonces hay que encontrar Otro 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 candado de dardo A ver aquí No Una pila de cartones Pues vamos a subir No No recuerdo Haber visto Otro candado De dardo Ah, ya acabó El juego Gracias por jugar Nuestro demo Si te gustó Todo este Todo lo que tuvo Que ofrecer Este demo Entonces Estamos seguros De que te gustará El juego completo Que estará Disponible Que durará Aproximadamente Cuatro horas Cuatro o cinco horas Que Este Incluirán Más acertijos Para resolver Más sustos Y más Este Pistas Para ver Mido Si me dio susto El Cuando tocaron La puerta Pero me esperaba Más Del juego Si Esperaba Ver más cosas Está entretenido Está La historia Me atrapó Porque No sé Qué estaba pasando Con la chica La Mónica La que estaba viviendo Ahí Y qué Qué le ocurrió Con los niños Pero supuestamente Del comienzo Del juego Estaba desapareciendo Gente Y Eso Nos sirvió Disque para inspirarnos Porque somos Escritores Pero Pues no vimos Casi nada En realidad No 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 vimos Algo así Que Que digas Ay mira Esto ocurrió Más lo del monstruo Que lo Lo creó No Bueno Apareció de repente Y dice La La Mónica O la Sí Creo que es la Mónica La que hizo Los cuadros Que Que lo Lo amarró Y lo dejó Este Metido ahí En el En el estudio Y sí Yo creo Va a ser De puros acertijos Va a ser De puros acertijos Y me gustó El concepto De que es De cartón Todo Pero No Le he visto Hasta ahorita Que sea De plastilina Claytown O sea De arcilla O sea ¡Gracias!